Adelante. Se terminó. Miren, la austeridad, lo he dicho varias veces, no es un asunto solo administrativo, sino de principios. Y hay que practicar la austeridad republicana, juarista, y también la pobreza franciscana. La felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, y estar bien con el prójimo. El poder también es humildad. Bueno, hemos logrado avanzar porque no hemos permitido la corrupción y porque hemos hecho un gobierno austero, sin lucos, y se ha ahorrado y se ha distribuido. Lo ha ahorrado en la gente, en el pueblo, en los ciudadanos, en el soberano, que es el pueblo de México.